Más de uno Ceuta. José Antonio Rivero. Onda Cero. Continuamos con el programa. Es el turno para nuestro espacio de todas las semanas de los animales. La semana pasada en este mismo espacio hablábamos con el presidente del Colegio de Veterinarios de nuestra ciudad por la reunión que había mantenido con ese comité de prevención de la lucha contra la rabia debido al caso de rabia que hace unos días se detectó en la ciudad y que confirmó el laboratorio Carlos III. Hoy vamos a hablar con Francisco Javier Godino Cabrera, técnico científico en MSD Animal Health, especializada en este tipo de informaciones. Y vamos a hablar con él para contextualizar un poco todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad con este caso de rabia. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por, como digo, contextualizar un poco y poner en situación al oyente, ¿qué es la rabia? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puede significar el contagio de rabia en una persona? ¿Y cuáles son los síntomas tanto en animales como en personas? Bueno, pues mira, la rabia es una enfermedad hídrica que afecta al sistema nervioso y que se transmite por la mordedura de un animal infectado, o también puede transmitirse por el contacto directo de su saliva con una herida. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos una herida en la mano y nos lame un perro, ¿no?, empezado con rabia. También se podría transmitir así. Y la rabia se considera una zoonosis, es decir, es una enfermedad que afecta tanto a los animales como a las personas. De hecho, el 99% de los casos de rabia en personas se producen tras la mordedura de un perro. Y los síntomas clínicos, bueno, pues son muy parecidos o prácticamente iguales, similares, tanto en perros como en animales. Existe, por un lado, formas de presentación, una rabia furiosa, donde los animales, en este caso, pueden ser muy agresivos y pueden mostrar cambios súbitos del comportamiento y atacar sin provocación, que generalmente conducen a una paralisis progresiva y a la muerte del animal. Y existe también una rabia que se llama muda o paralítica, donde los animales, en este caso, pueden mostrarse como deprimidos o a veces inusualmente dóciles y sucedan también de una parálisis que se va extendiendo por todo el cuerpo y acaban también con la muerte del animal. La rabia la vemos, si tenemos idea, pensamiento de perros, pero ¿la puede coger cualquier animal o no? Bueno, la rabia afecta principalmente en animales domésticos, a perros, gatos, también, por ejemplo, hurones. También otros animales domésticos, como pueden ser, por ejemplo, vacas, los caballos, las ovejas, y también animales salvajes. Estamos hablando, en este caso, de tejones, de lobos y de zorros. Por lo tanto, hay un amplio número de animales que pueden padecer la rabia. Y luego tenemos en cuenta también que existe un ciclo de rabia, que en este caso ya no es terrestre, como acabamos de decir, sino aéreo, que es la rabia que transmiten también los murciélagos. Ajá. ¿Cómo debe proceder una persona que puede sospechar que ha tenido contacto con algún animal con rabia? ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, como os decía antes, la rabia es una enfermedad potencialmente mortal, tanto para las personas como para los animales. Y el virus, una vez que alcanza el cerebro y ya empiezan los primeros síntomas, es una enfermedad que no tiene tratamiento. Por lo tanto, tenemos que actuar mucho antes de que esto suceda. Y la primera medida, y esto es muy importante a tomar, por ejemplo, tras una mordedura, es lavarnos las manos de forma inmediata con agua y jabón durante 15 minutos. Dejaros que este sencillo acto va a eliminar una gran parte o la mayor parte de las partículas del virus que se puedan encontrar, por ejemplo, en la herida. Y luego después, inmediatamente después, acudir al centro médico para que nos puedan aplicar el correspondiente protocolo o su exposición. En cuanto a la campaña de vacunación antirrábica que se celebra todos los años aquí en Ceuta, bueno, es una campaña obligatoria, puesto que tenemos la peculiaridad en este sentido, yo diría incluso peligrosidad, en el caso que nos ocupa de la rabia, de ser ciudad fronteriza con Marruecos. Entonces, como digo, es obligatoria. ¿Qué importancia tiene esta campaña de vacunación? ¿Y por qué, por ejemplo, para los perros, vamos a decir, recién nacidos, creo que es menores de tres meses, me corrige si me equivoco ahora, Francisco, hay que vacunarlos dos veces, mientras que a los perros adultos es una vez a daño? Mira, la medida de mayor eficacia para evitar la rabia en las personas, y también en este caso en los perros, es mediante la vacunación de la población cañina. Actualmente disponemos de vacunas que son muy eficaces y muy seguras y que protegen, en este caso, a los perros frente a esta enfermedad. Y en el caso concreto de la rabia, necesitamos conseguir que al menos el 70% de la población cañina esté vacunada para conseguir esa inmunidad colectiva efectiva y que nos proporcione este beneficio directo sobre la salud pública. Y, de hecho, desde MSD consideramos necesario instalar protocolos de vacunación con carácter anual y en toda España. Y vemos muy importante concienciar sobre la importancia de la vacunación anual, con este enfoque que te comentaba antes, este enfoque one-head, porque, como veis, como estamos hablando, la salud animal y la salud de las personas están íntimamente relacionadas. Y estamos viendo cómo, protegiendo de forma adecuada a los perros mediante la vacunación, en este caso anual, estamos protegiendo también a las personas. De ahí la importancia de la vacunación. Esa campaña de vacunación antirrábica que en Ceuta es gratuita. ¿Esto es la península, por lo que nos acabas de decir? Entiendo que no es así, que no en todas las comunidades autónomas se tiene una campaña similar. Bueno, en el caso de Ceuta y también de Melilla, que sois ciudades autónomas con frontera directa con Marruecos, es un país, Marruecos, donde la rabia es endémica y existe. Y, como hemos visto, y hemos visto con estos casos, existe un riesgo muy elevado. Y de ahí esas medidas, ¿no?, que son fundamentales. Por un lado, la puesta en marcha del plan de contingencia nacional, que se ponen siempre en marcha en el caso de detectar un caso de rabia. Y, por otro, las campañas de vacunación de la población canina, que, como muy bien dices, en vuestro caso son anuales, obligatorias y gratuitas para conseguir que toda la población canina esté protegida. Pero España también es un país en riesgo, porque tenemos igualmente frontera con el norte de África, especialmente con Marruecos, donde existe un gran movimiento de animales y personas. Pero también tenemos un comercio ilegal de cachorros que llegan a España sin vacunar procedentes de otros países donde la rabia no está erradicada. Como te he comentado, en España carecemos de una estrategia nacional unificada contra la vacunación de la rabia. Y, de hecho, existen todavía comunidades autónomas como Galicia, País Vasco y Cataluña, donde la vacunación no es obligatoria. Y, por tanto, en este contexto parece difícil conseguir una inmunidad, que es inmunidad colectiva de la que hablábamos en todo el territorio peninsular. Que se haya declarado este caso de rabia en Ceuta puede poner en riesgo, de alguna manera, al resto del territorio nacional. ¿O al haber sido aquí, precisamente, y tener el estrecho de por medio, no hay que estar preocupados? Bueno, en este caso concreto, yo creo que tanto Ceuta como Melilla probablemente sois de las ciudades en mejor protegidas de rabia, precisamente por este plan de vacunación anual obligatoria que tenéis. Y, luego, además, por la puesta en marcha del plan de contingencia, que, precisamente, lo que pretende es adoptar estas medidas que se están adoptando, son fundamentales para evitar que esos casos de rabia, en este caso, este caso de rabia, bueno, pues pueda llegar a mayor. Pero, lógicamente, lo que te digo, España es un país en riesgo precisamente por este tránsito a través de la frontera, principalmente con Algeciras, ¿no?, tanto de animales y de personas. Y, de hecho, ya en el 2013 tuvimos un caso, ¿no?, en Toledo, de rabia que también molida a personas. Y, de forma puntual, también estamos viendo año tras año cómo se detectan casos de rabia que han pasado a través de la península por frente también de nuestra frontera sur y que han aparecido en distintos países de Europa. En 2019, si yo no recuerdo mal, les estoy hablando de memoria, hubo otro caso de rabia aquí en la ciudad. En ese caso se sabe muy bien el origen y es que una pareja cruzó de manera ilegal por la frontera un cachorro de perro, en este caso, para, en teoría, salvarlo, pero con las consecuencias de que ese perro traía la rabia, lo que costó, pues, el sacrificio de otros 25 animales, si yo no recuerdo mal, repito, de la protectora que convivían con ese animal. Claro, en aquel momento, en aquel caso, se supo la procedencia, pero lo que ha ocurrido ahora es todo una incógnita porque con la frontera cerrada, ¿cómo ha podido llegar el caso de rabia a la ciudad? Como digo, es todo una incógnita. Pues, realmente, sí, parece que en principio todavía no se sabe el origen, pero es verdad que se están tomando todas las medidas necesarias precisamente para conocer ese origen y para saber también qué animales han estado en contacto con este caso concreto de este perro de rabia y también qué personas han podido estar en contacto precisamente para tomar esas medidas necesarias para que no trascienda y no suceda más y que este caso, pues, quede aquí y esté controlado. Una última cuestión. Es una problemática para todo esto que estamos hablando, el aumento, por lo menos pasa en Ceuta, no sé en otros puntos del país, el aumento de animales sin hogar que están vagando por las calles. Bueno, este es uno de los grandes problemas. Yo creo que, además, debemos abordar y hacerlo desde varias áreas de actuación porque, en primer lugar, es muy importante tener a las mascotas identificadas, ¿no?, porque de este modo podremos tener un conocimiento muy claro del censo de estos animales y, además, nos va a ayudar a encontrar a sus tutores, ¿no?, en caso de pérdida. Esto es importante también. Pero también otro de los aspectos a abordar es el fomento de la adopción de animales abandonados. Esto es muy importante, junto con la educación, ¿vale? No solo la educación de las ventajas, por ejemplo, que aporta tener una mascota en la familia, sino también la educación sobre las obligaciones y de cómo, pues, la llegada de una mascota puede influir en nuestro estilo de vida. Y, finalmente, es muy, muy, muy importante abordar las principales causas del abandono de mascotas, como son, por ejemplo, los problemas que tienen de comportamiento y adaptabilidad a las cazas o las camadas no deseadas que pueden prevenirse mediante la extensión. Por lo tanto, es un gran problema que tiene todos estos ámbitos de abordaje y, de este modo, pues, debemos intentar conseguir, precisamente, que no existan estos animales abandonados y no existan animales sin control, sin vacunación, deambulando por nuestras ciudades. Francisco Javier Godino, técnico científico de Animal Health, gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes. Un saludo, buenas tardes.